¡Me huela! ¡Quemao! ¡Hola mozos y mozas! Después de unos días de vacaciones, bueno más bien han sido unos meses, vuelvo a subir recetas. Esta vez os traigo una super ensalada fresquita que está to buena. Vamos a necesitar dos manzanas, que son medio kilo aproximadamente, 50 gramos de rúcula, medio limón, 200 gramos de queso mental, un puñado de nueces y para el aliño, 40 gramos de aceite de oliva virgen, 5 gramos de vinagre, una cucharada sopera de orégano y una pizca de sal. Bueno, primero vamos a lavar bien los ingredientes. Frotamos fuerte la piel de la manzana, para que quede bien limpio. Lavamos también la rúcula debajo del grifo. Os aconsejo que en todas las ensaladas utilicéis un centrifugador de verduras, que es el mejor invento de la humanidad. De esta forma las hojas de lechuga, de rúcula o de lo que sea pierden casi todo el agua, que es uno de los errores que se suele cometer a la hora de hacer ensalada. No escurrirla bien. Por otro lado, en un recipiente grande ponemos agua y exprimimos el medio limón. Esto sirve para que no se oside la manzana. Ahora, a cortar. Partimos la manzana por la mitad. Luego, en cuartos. Y quitamos el corazón ni las pepitas. Los trozos que quedan, los partimos en cuatro pedazos y los metemos al agua con limón. Podéis hacerla en trocitos más pequeños, pero la idea de esta ensalada es que pegues bocados grandes y que se te llene la boca de manzanaza. El queso lo partimos en cubos grandes también. Elemental es suavecito, pero podéis sustituirlo por uno más fuerte que os guste. Ahora vamos con el aliño. Es tan fácil como mezclar los ingredientes en un vaso y removerlo hasta que quede una textura como de vinagreta. Antes de acabar la ensalada, hay que escurrir bien la manzana. Y luego, a mezclar todo a cascoporro menos las nueces. Lo aliñamos y removemos bien. Cuando lo vayáis a servir, le ponéis las nueces por encima y ya está. Ahora, un pequeño resumen de cómo lo he hecho. Lavamos y escurrimos la rúcula y la manzana. Cortamos la manzana y la metemos en agua con limón. Cortamos el queso en dados grandes. Mezclamos los ingredientes del aliño en un vaso. Escurrimos la manzana y mezclamos todo menos la nuez. Y por último, emplatamos poniendo la nuez por encima. Esta ensalada es muy fresquita y es perfecta para una cena. Admite otros aliños, otro tipo de queso. Por ejemplo, con salsa de yogur, está súper buena. Voy a probarla a ver qué tal ha quedado. Si te ha gustado esta receta, dale a me gusta, déjame un comentario y suscríbete activando la campanita que si no, no te avisa cuando suba nuevo vídeo. ¡Nos vemos, mozos y mozas!